¿Y qué pasa fanboys de Sony Joroyne soplamando sandwichera PS4.5 sin potencia a perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Antes de empezar con el vídeo tengo que decir gracias, gracias, gracias porque Donald Trump ya no es presidente de los Estados Unidos. Donald Trump, el archienemigo de mis hermanos de Xbox de México. Hasta luego, hasta luego y hasta nunca. Y ahora sí amigos, ¿y qué pasa fanboys de Sony Joroyne soplamando sandwichera PS4.5 sin potencia a perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Atentos porque sí, os traigo contenido el cual os encanta. Os traigo contenido del cual siempre me lo estáis pidiendo en plan ¡Te, te, 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 te! ¡Traenos contenido gratis! Sobre todo también para mis hermanos de Xbox 360 porque aquí, en este canal, cogemos las mismas políticas que tiene Phil, Anaconda, Spencer, en el cual no dejamos atrás a ningún usuario. Tengas la videoconsola que tengas de Xbox, ¿vale? En este sentido, siempre estoy intentando traer contenido pues para todos mis hermanos de Xbox. Y la verdad amigos, es que en el día de hoy os traigo Resident Evil Reversion 2 que como veis está totalmente gratis para descargar. Y la verdad amigos, es que es un auténtico juegazo. Si os gusta la saga Resident Evil, este Resident Evil Reversion 2, la verdad es que es un videojuego el cual a mí personalmente me gustó muchísimo. Lo mejor de todo es que lo vais a poder disfrutar tanto en Xbox 360 como en Xbox One gracias a la retrocompatibilidad. Y la verdad amigos, es que como os estaba comentando, Resident Evil para mí es una de mis sagas favoritas. La verdad es que podríamos decir que el primero, ¿vale? El primero, el segundo, el tercero y hasta el code Verónica, o sea, me parecen juegazos. Luego Resident Evil 4 también me pareció un juegazo impresionante. Resident Evil 5 y 6, el 5 también me lo llegué a pasar y existe también. Pero ya no me gustaron tanto sin ser también buenos videojuegos, ¿vale? Pero considero que eran videojuegos buenos pero de acción. Bueno, o sea, habían perdido ese toque de su rival horror, ¿vale? Luego llegó Resident Evil 7 que fue un cambio bastante drástico, ¿no? Porque fue el primer videojuego, tengo entendido que fue uno de los primeros videojuegos en primera persona. Aunque tengo entendido que en Prey 1 ya había un Resident Evil en primera persona también. Pero lo que es en trama historia, la verdad es que el cambio le sentó muy bien a Resident Evil 7. Y para mí es sin ninguna duda uno de mis favoritos sin ninguna duda. Y Resident Evil Reverentions, tanto la primera entrega como la segunda entrega, ¿vale? Pues también me parecen muy buenos juegos. Y la verdad es que esperando ya que llegue el Resident Evil 8. Ahora también, amigos, os voy a decir que tenéis también totalmente gratis el Destroy Humans, ¿vale? El primero, el que salió para la Xbox original. Y la verdad es que es un auténtico juegazo. Si no lo habéis jugado, hacerme caso, descargar este título porque la verdad es que merece muchísimo la pena. Como veis, ¿vale? Para descargar este título lo único que vais a tener que hacer es cambiar la región, ¿vale? A la versión japonesa, aunque ahora mismo no recuerdo si es la versión japonesa o la región de Corea. Pero bueno, es una de las dos, sí o sí. Y entonces lo vais a poder descargar y será para vosotros para siempre. Eso sí, también creo que tienes que tener el Xbox Live Gold para poder acceder a este título. El Resident Evil es gratis para todos, pero este tengo entendido, si no me equivoco. De todas formas, vosotros lo probáis, tengáis el Gold o no. Para ver si os deja descargar sin que tengáis el Xbox Live Gold. Pero este videojuego, como os estaba comentando, la verdad es que es una auténtica pasada. Y lo mejor de todo es que también está mejorado para la Xbox One X. O sea, todos aquellos usuarios que tengáis una One X, como por ejemplo es mi caso, lo vais a ver en 4K, o sea, con texturas mejores. Y la verdad es que el videojuego luce de maravilla. Y es un videojuego en el cual, pues, muchos de vosotros quizás no lo conozcáis o es la primera vez que os suena. Pero, y otros, me imagino que sí, lo conoceréis. Y es un videojuego en el cual merece muchísimo la pena. O sea, es un videojuego muy, pero que muy divertido. En el cual, wow, o sea, os va a encantar. Os lo aseguro de verdad de corazón. Y la verdad, como siempre, pues, siempre estoy buscando información, ¿vale? Para traeros contenidos y videojuegos totalmente gratis. Nota, muy importante, estar suscrito al canal si os encanta, ¿vale? Que los contenidos gratis. Porque en este canal siempre estoy intentando traer contenido gratis. Tanto para Xbox One como para Xbox 360. También es muy importante, hermanos de Xbox, que tengáis activada la campanita. Pero con todas las notificaciones. Porque muchos de estos títulos están gratis ahora. Pero luego puede ser que ya no sean gratis. Y entonces, claro, os lo perdéis. Ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias. De verdad, de corazón. Empezamos por... Todo en 5 minutos. Jorge Luis Cano, José Corona, Brian Alexander Ruiz, Zotaigú Meme, Oscar Javier Aldair, X02340X, Axel Yusen, Animation23, Emiliano Verdugo, Fantasy Divinity, José Julián, Alan Tastigamer, Cos Código, Jorge Romero, Hernán Giordano, It's Ghost, Alex Gallegos, Jona YT, Oscar López Auset, MRP El Pingüino, Cero, Alejandro Alvarado, Jonathan Flores, Linker XD, Abraham Chávez, Carrot1, PixelKJC, Price, Alon, Francisco Serrano, Josh Moffer, Agenalogía Senpai, Jacob Torres, Ángel Alfonso Tobías, Santiago Mirario, Leonardo Barrabaja García 3485, Adrián Trejo, Carlos Axel Bastres, Kim Foxo, Camicor Ojal, Sebastián Morales, Sebastián Ubu, Rafa Ramírez, José Alán Castro, Leo Roldán, Ángel Alba, Goku Son, Dani Kinga, Anuar Valenzuela, Andrés Gameplay, Alberto Montero, Carlos Airam, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin Ape, Eder Rangen, Cherieri, De La Sofas, Mordosario, Sial Dicenplay, Isaac Soto, Fernando Mostajo, Chris Dani, Fabián XD, Roger García, Lalo Sempao Buad y Crack, David Anthony 13, Juan JC, Luis C, Rodríguez C, Miguel XC117, Nelson Meza Fiallo, Robert Yepes, Miguel Echenique, Angelo Jason, Victor Israel López y Gabriel Escalante, desde aquí, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por haceros miembros del canal y apoyar el canal. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo y hasta el próximo vídeo, fanboys de Sony Joroyne, supramando el sándwich a la PS4.5 sin potencia a perdedores y sobre todo, ¡Viva Phil, Anaconda y Spencer! ¡Viva Phil, Anaconda y Spencer!